¡Suscríbete! Renzo Alfaro, más conocido en el mundo del AMPA, el crimen y la delincuencia a mano armada Utilizando arma blanca y teniendo habilidades para también usar el arma punzo cortante bien Conchasumare, por fin Renzo Alfaro El Choc Creo que el lúcido nos sale bien, ¿no? Mejor, más o menos Yo soy Renzo El Choc, Renzo el B para los amigos Y volvemos aquí de vuelta con BBKast Un podcast ya Nos estaban diciendo por ahí que ya nos extrañaban un poco Y si no nos extrañaban, sígame, pez puta madre, a mí también, nadie me sigue Sí, así que si nos extrañan, ahí están los Instagram y ahí podemos interactuar Más menos, menos más Antes de nada, tenemos que hacer un comunicado muy serio Ah, pero antes de nada también síganos en nuestro Instagram BBKast Y también en Facebook BBKast y en YouTube BBKast Facebook BBKast, Instagram BBKast oficial Y en YouTube BBKast nomás Sí, así nada más Así pongan y van a pasar un momento un poquito divertido Más menos Y un poco chévere Ahora sí Lamentablemente La semana pasada Nosotros hemos 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 grabado un programa El cual no salió como quisimos Literal Sí, literal no Es decir En sí Descuidamos la ruta que siempre lleva el programa Descuidamos todo ya Nos descuidamos nosotros mismos Descuidamos el programa Y no nos interesó subirlo Estuvimos usando estupefacientes No vamos a decir qué cosas ¿Cuál es? Marcas o qué tipos Pero sí estábamos en otras En otras Hay personas que incluso nos criticaban porque escuchaban esto Demasiado Tengo algunas amistades Gente que nos decía que le llegaba el pincho que nos escuchaba comer chisitos por 20 minutos Eso es asqueroso Es asqueroso Claro que sí Es súper asqueroso No sé cómo Está bien O que nos hayan puteado Sí Y agradecemos que nos hayan puteado porque hizo que nos demos cuenta de que Sí, de que la cagamos y que no tenemos que volver a hacer un programa así Porque nos debemos a ustedes Menos más y más menos Y les debemos también sobre todo a A Cuates Twist A Cuates Twist A Cuates Twist A sólo 50 y síntomas en tambo En tambo Ya tenemos dos ospizadores El primero es Este For Loco For Loco A sólo 10 soles en tambo Y la otra vez Proposión con 20 soles Y la otra vez Aunque no lo puedan ver Escúchenlo Cuates Twist Acá tengo un cheto Cuates Twist Es bien rico Sí, pero A auspicio de los fes ¿Por qué no es auspicio? Ya nunca más vamos a comer en su frente Lo cae ¿Por qué? ¿Estás comiendo? Un hals Bueno, ya en serio Una disculpa por eso Bebé Sí, de verdad Una gran disculpa Y no va a volver a pasar Más menos De repente sí, de repente no Pero ahorita no Sí, todo va a depender De El estado que estemos Ahora estamos sobrios y sanos Pero No, pero de verdad, de verdad No, no En serio, en serio No, en serio Ya, sin juego No, este Bastantes disculpas Y de verdad que estamos avergonzados Al menos yo Muy avergonzados Sí Estoy avergonzado Pero vamos a decir No lo vamos a quitar Aparte de estar avergonzados Hoy es Sábado 22 de junio También estamos tristes en Perú Porque Brasil Le metió La pinga Con espinas Y pelos Y sin condón Y con tierra Un poquito de tierra Más menos A Perú Más que literal Concha de su madre Nos metieron la pija Choc 5 a 0 Y podían ser 6 Podían ser 6 Ni podían seguir Como si nada Han mamuteado con Perú Huevón Literal Y también Para los que jugaban Gumbau Ni se lo irán ¿Qué? Para los que jugaban Gumbau Entenderán que es mamutear ¿Qué? Tú se vas a jugar Gumbau Pobre de mí Antes, pe, antes Ah, ya cerraron Gumbau Por si acaso Cerraron Gumbau de Sofnix Sofnix El World Champion ese mismo El que entraba y decía Piripipin Yo no existía ya O sí Sí existía Pero habían 30 creo Y todos eran Perú Todos eran Perú Y un japonés no me ha quedado El administrador ¿Y ahora es el japonés? Coreano, huevón No, ahora hay servers O sea, que va a venir Los celulares Ya no nos desviémos Bueno, Perú nos metió la pija Puta Y así, coche su madre Nos metió la pija Pero aún hay posibilidad De clasificar ¡Ay, qué posibilidad! ¡Ay, aún ve! Matemática a mis huevos, brother ¡Aún hay ve! Porque de verdad No me importa De verdad que Es que de verdad me aburro O sea, las matemáticas Pero es muy mediocre Todo es Excel Sin huevada Justo eso Estaba criticando Ahorita con mi viejo Sí, huevón Pero yo lo quisiera Y yo quisiera tocar Esto en otro tema Porque El que Perú sea cojudo En el fútbol incluso Viene de muy antes Ya eso Igual en otro tema Lo vamos a tocar Porque me voy a alargar mucho Como mi pene Eso los viejos Lo deben saber Imagínate Claro Un spoiler más De lo que yo quiero tocar Todo viene de la criollada Pendeja peruana La corrupción es La corrupción La gracias a la corrupción El fútbol está acabado Ya está Más menos Después lo explico Voy a escribir un libro El libro se va a llamar Alonso el B Book Más menos Así se va a llamar Book Solo en Crisol 990 En Tambo Y en Tambo Y en Tambo No solamente Bueno, nos metió una pija Pero, Choc ¿Qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema más menos? El tema más menos Porque ya Y no sé decir algo más Incluso ¿Cómo no? Ah, que ya salió Crash Para Play 4 Crash Car En Racing Ay, verdad Mucha sumare Puta, hubiéramos hablado de eso Solo en Tambo No, eso ya puede ser Para la otra A 250 soles En Tambo 250, literal Y Crash Bash Crash, oye Crash Bash Debería salir Aunque Crash Bash No lo creó Naughty Dog A la mierda ¿Qué tal desviado de tema? Choc Estamos como Anthony El tema de hoy, señores El tema de hoy es Dilo tú Porque tú vas a crear Literal Tú vas a crear el título Más tarde No sé cuál va a ser el título exacto Pero el tema es esto Vamos a hablar sobre Vivo por el rock Literal Y Las nuevas bandas Que se anunciaron Para este año La nueva ola El nuevo hype Que hasta Que hasta el momento Se anunció una banda Bueno, hay que decirla Fue The Strokes The Strokes Muchos estuvieron Bien, la concha de su madre Bien Qué empilado Yo me alegro un culo A mí, más menos Porque yo no soy Seguidor de The Strokes Prefiero a los outsiders Que es la misma huevada Literal Sí Y Sí A Feliz Por un lado Pero han anunciado O están dando pistas Del otro headliner Que ahí sí me vine Choc Y tú también Lo sé Más menos menos más Entre más Con estas dos bandas Yo Con estas dos bandas Aunque traigan a Amen, Libido En Mar de Copas Igual yo voy a ir Si estas dos bandas tocan Tocan a partir de las nueve A las nueve vamos Así que todo el día La pinta Me voy a hacer otro Grabamos de casa Y ahí nos vamos A la mierda Literal, literal Sin huevadas Hacemos un super bebé vlog Con bebé, 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 bebé De pata le dicen Gil de mierda La mierda Están como cuando insultaba Antonio Choc, ¿sabes qué quiero decir también? Dímelo Que hoy estás diferente A todos los días A toda la vida, creo ¿Por qué, Choc? Dilo, ¿por qué? Porque estás usando lentes No negros Si no estás usando lentes de medida Literal Te pareces a Lucero Un saludo a Lucerín A Lucerín Más tarde somos Este Esa huevada que vamos a comer Cuéntanos, ¿por qué estás usando lentes? ¿A la gente le interesará eso? Porque es el corto de vista Bueno, cerramos el tema Cerrado Pero sí, este Me estábamos jodiendo mucho La vista Porque estoy yendo a A clases y puta No podía abrir la pizarra Literal Tenía que acercarme Dos metros, literal A la pizarra para ver Y cerrarle los ojitos Así Todo chinito como stonbe Todo chinito stonbe Como Later Not today Not today Bueno, Choc Hay gente que de repente Son de otros países, ¿no? Camerún Camerún Este, Nigeria Eh, Guyana francesa Chucha, blajo Colombia Y no sabe que es el video por el rock Más menos Sí, sí, claro Entonces La mayoría Vamos a hablar en este primer bloque Un poco sobre Que es el video por el rock Y Estas dos bandas que se especulan ¿No? Una es The Strokes Y la otra Ya, ahorita Ya les decimos La otra se llama Sleep Cut Así como el tarado De la luna Se lo había puesto acá Me olvidé la DNP Choc Bueno, Choc Sleep Not ¿Qué es? El video por el rock El video por el rock A ver, vamos a ver Vamos a ilustrarlos Pon, pon En ese momento En ese momento Justo pon música Esa música clasiquita Que siempre ponen Allá La de Marco Aurelio Antes que se muere El viejo del crépito Mentira, te amo Tiene tres libros Al huevón De la concha de su madre No jodas Yo le chuparé el pene A Marco Aurelio ¿A dónde vas, huevón? ¿Dónde está? Pon, pon este La info ¿Cuál info? Acá nomás No sabemos que es el video por el rock Ah, ya, pero no quieres detalles No, detalles no Con nuestras propias palabras Mi man Yo no sé los detalles ¿Cuál es eso? Estás estudiando periodismo En la universidad de Palermo, Argentina Palermo, no Ya, bueno ¿Qué es el video por el rock? Es un festival ¿Festival más menos? Festival masivo Masivo Que se da este ¿Dónde hay festivales Pequeños, huevón? ¿Hay festivales pequeños? ¿Cuál? ¿Las gincanas? Eh, Limapalooza Literal, huevón Es un festival Pero es un festival Bueno, me desaznaste, choc Sí, 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 sí Asno Ahora sí Dime qué servió por el rock ¡Cuéntame! Es un festival Más menos Que es similar A Lulapalooza Rock in Rio Similar, ¿no? Y justamente Se está asimilando más Ya que va a venir Strokes, Slim Knot Nas Headliner De Sasas Y este Generalmente dura Este Desde las 12 Hasta las 2 de la mañana O sea, no es un festival De 2 días, 3 días Como normalmente es O lo conocemos ¿No? Lulapalooza Bacon Rock in Rio Más menos En ese sentido Si es una noche nomás, ¿no? Pero este Es un festival Más que nada Prácticamente ¿Cuándo se inició este festival? Estamos en 2019 Y el festival se inició En el 2013 Sí, 2013 2013 Más menos En esa época Cuando nosotros estábamos escuchando Yo en esa época Era metalerazo Con mi polos negro Estaba en todos lados Yo no escuché el video Por Rock en el 2013 Puta, yo sí ¿Sí lo escuchaste? Yo sí, o sea No fui Sabía de que fue en tal lugar Creo que fue en el No al norte Plaza Norte En algún lugar por ahí En un centro comercial En un centro Sí, porque tenía Creo que fue en la cochera Incluso El centro comercial Ahora lo vamos a ver En Tokio La mierda Y sí, ha crecido Bien grande Como en Pichula En Pichula no crece En Pichula Igual Vamos 10 minutos ya Pero ya, ahorita Terminamos este primer bloque Pero está que me habla Este, RuPaul A ver que te dice RuPaul Me dice que no está viendo Su última temporada Está loco ese huevón Voy en la ocho Pichoc Voy en la ocho Voy en la ocho Después hablás eso con Yunis Porque me da el pincho ahorita Ya Entonces ¿Quién es el dios creador? ¿Quién es la cabeza Que creó O está detrás de él? Vivo por el Rockstar Your Engines Se llama César Ramos César Ramos César Ramos 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 Cago César Ramos Es un personaje Que no ¿Qué personaje huevón? Es una persona nomás Claro Yo sé Pero es un personaje No se metas tanto huevo No, no, no Es un personaje Que no quiere salir a la luz Una persona que no quiere Cámaras Así bien timada Sí, sí, sí No, no Le da el pincho Además ni las entrevistas Sí, y él este Sí, porque verdad No, no, no Nunca has sabido Quién exactamente O sea No, no Señor Joven Perfil bajo Esa es la palabra Tanta huevada que hablo Eso no me debió haber dicho Opa Tarao Y bueno Él este Él empezó Como todos obviamente A hacer pequeños eventillos Allá en Los Olivos Su barrio Donde te gustaba ir también Tarao En Los Olivos Allá en el norte Segunda casa Literal Sí, sí, sí Todo pavo Junto con Surco Y ahí Empecé a empezar a hacer eventillos Tocaditas Quién sabe, ¿no? De repente una que otra boda Más menos Más menos Y así que Así que se juntó Con una que otra gentilla Y dijo Vamos a hacer un evento más grande A ver qué nos sale Y entonces Empezó a llamar A tocar puertas de bandas Conocidas del país Como Líbido Río ¿No? Ya empezó algo Era algo Raúl Romero Y todos Así que O yo quiero reírme de eso Raúl Romero O el Raúl Romero Era mal Chicas y chicos No estén tan aburridos Hice el programa Que en realidad No me pensé Pero la firma Raúl Romero Me da el pincho No me gusta su música Pues sí, no O sea Su música es un payaso Cuando toca Raúl Romero Todo el mundo se va atrás Sí, cuando toca Raúl Romero Toda la gente se va a comprar chela O se va al baño O se va al baño O se va a comer O se sienta ahí O se va atrás A tomarse fotos O sale a esperar a sus patas O se va a follar En los disales O se va a lanzar Atrás del estudio nacional También Donde está el caballo Con caca O se va a vender polos Ahí es donde encontramos A Juanpi Cuando lo agarraron por chorear Amigos, chora Qué mierda Bueno O Juanpi Un saludo Si estás escuchando Esta güa Saludín Ahora Se le criticaba también Cuando ya César Ramos Ya hizo del video Por el rock Un evento más grande Se le empezó a criticar Porque en sus eventos Empezaba a meter Poco a poco A bandas Que no iban Con el Con el nicho Con el perfil Que tenía El El evento Que es mismo Su mismo nombre Lo dice El video Por el rock Exacto Que no iba con el rock Empezaba a meter A bandas como A ver Hip hop Hip hop Por ejemplo Vanilla Ice Cuando fue Este Tiene una canción Nada más Hice un cover Qué más La hueá Dije eso Porque solamente Dije Vanilla Ice No, sí Vanilla Ice Vanilla Ice Vanilla Ice Vanilla Ice Ah, y Vanilla Ice También Claro ¿No? Y Sleep Not Ahora De Vanilla Ice Sleep Not No, es que sí En realidad Ahora no tenemos Este, en pantalla Las Entonces Puedo la peo huevón Alan Waker También Alan Waker Que era un DJ Que es conocido Creo Pero Que es conocido Pero O sea No puedes poner Alan Waker En un video Por el rock Pues Este Bueno La verdad que sí La verdad que sí Se puede Ah, Drake Bell También Drake Bell Por ejemplo El mismo Juanes Que estuvo ahí Que Juanes hizo metal Pero la música que hace actualmente No es rock Y no podría ser No, pero O sea En ese sentido Mira, en ese sentido Yo sí como que discrepo un poco Porque Está bien lo que Que él quiera meter el pop Al video pro rock Está bien No está mal Sí, sí Pero que traiga buenos artistas Está bien Yo leo la información que tengo Chamo ¿Criticado fue? ¿Criticado fue? ¿Criticado fue? ¿Criticado fue? ¿Pero quién lo criticó? Sabemos quién lo criticó Los típicos pubertos chivolos Que paran con su polo de mago de dios Esos Los que paran pogeando Con su pelo largo Y sus uñas así Todas 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 Cagadas Escuchando trago corto Todos borrachos Escuchando trago corto Con sus Púas en su chaleco Y sus Parches Olviendo a marihuana Con sudor Ah Con su madre Esos Son los que critican Bueno, sí Más que nada Y cuando toca panda Están primeritos Ahí los cagas Yo estoy primerito ¿Qué pasa? Literal Y bueno También se le hizo En una pequeña entrevista Hace unos años A este César Ramos Que es un señor Se le agradece bastante Porque nos ha divertido mucho Gente No mastiquen Así nos dicaron Chuck Que él quiere hacer De este Del vivo Un lulapalooza Está en la ruta Está en el camino Sí Está en el camino Lo está Está cerca Creen que lo logrará Cada uno Dos, tres años Hay que meterle Muchos huevos Yo creo que Hay que apoyar Yo creo Hay que apoyar Claro Hay que apoyar La escena Hay que ir Yo creo que la infraestructura Peruana aún no se presta Estamos aún Agarrándonos de los huevos Con los panamericanos Falta un mes Y la pista ni siquiera Se termina Hay un hueco Que te lleva al inframundo Allá por el Mario Siladora Literal ¿Ha visto la foto Donde están jugando partido En la pista Los obreros No me jodas Te lo voy a enseñar después Están jugando fútbol Los obreros En el Mario Siladora Eso es Perú Señoras y señores Perú Señoras y señores Señores y señores Sí No es que de verdad Es una palta tremenda Tener algo así El peruano No el típico peruano Que hace las cosas al último Sí Meten huevadas Como que no Que el gobierno No nos da la plata a tiempo Huevadas Hay que ponerse los huevos Hay que despertar temprano Y hacer las cosas Con anticipación Saber la consecuencia Como siempre te digas Un pequeño comentario No así Chiquitito nomás Como en Venezuela Lo que está pasando O sea ¿Qué entiendes a mi chamo Vecinecos? Vecinecos Vecinecos Adentro y atlasticaron En la segunda ronda Un aplauso para los chamos Un aplauso para los chamos Selección Sasa Pero Sí, sí, ¿no? Ha salido Ha salido Pero bueno Lo que yo quería decir Es que Luchen la pesca Carajo No se escapen Nada más Así como nosotros Los peruanos Luchamos por lo que nos pasó Porque nos pasamos Un culo de cosas Así rapidito Nomás un comentario Este Pero Puta Háganse Respetar Y no se estén No se estén saliendo Como Como si tuvieran miedo Al rinoceronte Ese ¿Por qué no lo matan de una vez? Yo no entiendo ¿Por qué no hay un francotirador? Y lo matan Y Que un veneco se sacrifique Para que muera Y ya Puta madre Un veneco nomás Se meta a un sniper Se compra un sniper nomás Que sea un kamikaze Concha sumare Yo lo haría ¡Pah! Mierda Los matas A maduro Y te hace ser Te hace ser Te hacen tu O sea Recordá lo vas a hacer siempre Vas a tener tu estatua ¿Qué más quieres, huevón? O quieres que te recuerden Como el veneco que vendías Al chipopla acá en el mercado O el que mató a maduro Como quisieras ¡Ah! 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 Ya está Yo lo haría Yo Oye, si quieres voy No, literal Pero ahora tienes que tener visa Para ir a Venezuela Más huevón, maduro ¿Ves todo lo que hizo? Sí, sí Yo quería ir de allá Estas pendejos Me puta madre ¿Para qué? Ah, ya Es que no quiero recibir este Ah, qué enfermo ese Ya, ya No quiero hablar de esto Pero es maravilloso Literal Bueno, Choc Ahora, regresando al tema De Vivo por el Rock Venecos Vivo por el Veneco Rock Hace ¿Tres días? ¿Cuatro días? Ya, ya Ya Vivo por el Rock Anunció al headliner Que incluso Movieron su fecha De anuncio Para ¿No? Para confirmar el 100% ¿Quiénes fueron, mi man? ¿Quiénes fueron? ¿Estás hablando de ahora? Del último ¿A quién es este Anunció el número de Rock? De Strokes Primero Primero De Strokes El fin no, todavía no lo anunciaron No lo anunciaron Ahorita lo vamos a tocar ¿Qué sentiste tú cuando viste De Strokes? Que ya está No, sí Fue gratificante Literal Fue edificante Como dicen los evangélicos Mis hermanos evangélicos ¿Estás cristiano? Cristianito soy Porque ya va a venir Ant Chiste interno Pero Sí, puta Cuando vino Es una buena señal Me parece Yo dije En ese momento Sí, me vine Y dije No la voy a cagar Como en Art and Monkeys Ahora sí Carajo No se van a perder las entradas Ya saben que habrá pasado En el cocinio de Art and Monkeys Con el Choco Ya sabrán ya Pero tú por eso Choco Vas a llevar las entradas Ahora yo las llevo Yo llevaré las entradas Tú llévalas A mí no me digan nada Sin huevadas Ahora yo voy a llevar las entradas Yo cuando vi The Strokes Dije Puta, ¿pa' eso? Cero Yo Yo Sé que The Strokes No está en actividad Con muchas bandas gloriosas Sé que no están en actividad No está en su apogeo No está en su apogeo Claro Sé Sé La banda que son Lo pesado que pueden ser Slipknot sí está en apogeo Ahora es lo último que ha sacado Entonces Yo dije Me apincho Primero porque no he disfrutado De su discografía No los he seguido Y en la opinión personal Puedo decir esto Y no voy a No me pueden culpar de nada Porque no lo escuché Creo que es una banda Está bien Es una banda tipo Korn Una banda mítica Que ya murió hace tiempo Sí Que tuvo su apogeo Aunque The Strokes Creo que ha tenido más seguidores Literal Me parece que The Strokes Es más emblemático En lo que es indie En lo que es rock and roll Por eso que la gente se vino tanto Sí Más que nada la chibolada La chibolada Creo que sí Y nosotros también Los seguidores del indie Los que empezaron a tocar sus covers Su banda Claro ¿Qué canción hacemos? ¿Qué canción tocamos? Nuestra primera banda Retilia O si no Creep The River O si no este It's my lighting spirits O si no I bet you look good On the desk La madre esa canción de mierda O si no te di picar y Todas esas mierdas Entonces después César Ramos Dijo de que iba a anunciar Un nuevo hitliner Y yo dije Puta Espero que sea Un pendeja Que todavía no Todavía no Espero que sea una banda pendeja Para mí ¿No? Hay gustos y gustos Para mí que sea una banda pendeja Más de 20 minutos Acá podemos pasar lo que queramos Este tema está bien paja Literal ¿Sí o no gente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digan sí Ya dijeron sí Entonces En mi mente dijeron sí Yo, yo, yo Entonces poco a poco Están empezando a mandar Pequeñas pistitas Anuncios chiquitos Y toda esa nota De cuál va a ser La otra La otra La otra banda anunciada Y ayer En una página Likebox Products Entertainment Que es una página Muy grande aquí en el país De Facebook Que se encarga de postear Todo lo que va a ser En los próximos conciertos Entrevistas y todo Puso una foto Bien estúpida Puso dos fotos Puso dos fotos En la mañana La primera puso El cacho Del cabrillo De la cabra Del primer disco Del Iowa Ah, eso no la he visto Yo la vi y dije A la gut Así dije A la gut Y después de media hora Subieron otra foto Así con un efecto Blanco Negativo Un efecto negativo En foto Donde a lo lejos Veía unos clavitos Una mascarita Se veía la cara De Joe Jordison Con su máscara Literal Y abajo ponían I push my fingers Into my eyes Literal abajo Decía un comentario I see you Y empezaron a cantar Todos los comentarios Literal Y también había comentarios Que decían Puta, sean un poco Más discretos, ¿no? De frente la mandan I push my fingers La canción más Me hubiera puesto La canción número 6 Del primer disco Al menos Literal Que no se conoce No más menos No la gente se conoce No me hubieran puesto nada Me hubieran puesto La foto Con un poquito más opaca Claro, claro Y ahí para La letra Puta su madre Así que estoy feliz Choc porque Slipknot volverá Y lo veremos otra vez Segunda vez Porque I'm a fight, fight, fight Sex, sex, sex Literal Choc Puta madre Sí, estamos felices Concha su madre Ese con ¿Sabes qué es lo malo? Y tengo que decirlo O sea, de hecho Van a haber más bandas ya Extranjeras Que van a Tienen su peso Y bacán ¿Tú crees que A veces Nosotros también Quieres Pero Ya, vamos a terminar Con esto ya Es otro tema Que quiero tocar ¿Tú crees que Vengan bandas Extranjeras? O sea Van a venir Van a venir Van a venir O van a venir Nacionales No, o sea Pienso de que Van a venir Más bandas extranjeras Porque ¿Cuatro escenarios? ¿Cuatro escenarios? Sí ¿Eso quiere decir ¿Van a ser dos nada más? No, no, no O no No, son dos nada más Creo loco A ver, a ver Estás locuaz Este es el 10, ¿no? No, este es el 11 Estadio más campo alterno Más explanada Son tres campos Ah, chucha Son tres Cuatro escenarios Son cuatro estadios No, no Veinticuatro es julio Van a ser tres escenarios Sí, hueón Va a ser en el Estadio de San Marcos En el mismo estadio Sí En el campo alterno Y los explanados Claro Y son grandazos Y es enorme Entonces Van a ser muchas bandas Aparte de las music De las bandas peruanas De hecho van a haber Más bandas extranjeras Respondiéndote Yo creo que sí Van a traer más bandas Extranjeras Que tienen un peso ligero Que no son tan reconocidas Como Puta Slipknot De Stroke Después de Stroke Slipknot Después de Stroke Slipknot ¿Tú crees que hay una bandaza más que T? Milba Palma No, ves Me dijiste Este Un comentario Panigate Disco Panigate Disco Panigate Disco es una banda Que nosotros la amamos Nos hacemos todas las canciones Sí, puta, sí Pero De hecho En el mundo musical En el hype musical No es O sea Stroke es más Que Panigate Disco Para Para el mundo Para la gente cosquera ¿Qué? Para la gente Bueno, sí No, para lo comercial Para lo comercial Entonces Panigate Disco Espero de que venga Sería buenísimo Después más abajo Puta, no sé Papa Roach Volver a traer a Papa Roach Son 41 Van Bandas así No Este Puta Ya, pero al menos Al menos son extranjeras Al menos son extranjeras De Erasmus Bandas pendejas ¿No? Jovastán quizá Ya Algo es algo Pues ya Claro Estaría bien Porque es como que Vas a hacer la previa De las bandasas Puta Slipknot Van a San Marcos Y que ya Dejen de traer Las nacionales ¿No? Y si van a traer Nacionales Ya no traigan Alivio No es que sean Vanas bandas Pero ya No estás pidiendo Mucho huevo Pero no No me refiero a eso Sino que no traigan Alivio También Sino Traigan a bandas Que valgan la pena O sea Que de verdad Ya Hay que Hay que Hay que escuchar De verdad Es que lamentablemente No sé quién sabe Gaia Turista Es eso Debería pasar Vanas No tan reconocidas Turista Que está así Subiendo Como la espuma Pero lamentablemente No Porque Muchos Muy pocos Aún conocen A turista Gaia Al menos que ellos Toquen en los escenarios Chicos Puta río No jodas Raúl Romero Va a tocar En la esplanada Y a las 9 Va a tocar Slipknot La mierda Que fue Raúl Romero Que sería Que Slipknot Toque en el escenario Chico En la concha acústica En la concha acústica Donde tocó Cuchillazo Donde tocó En la mente La mente Todos apretados O el payaso Tocando su cilindro O a sepultura Los panderos Ahí Si En la sepultura Ahorita No es la gran No Pero igual Lamentablemente Verdad Puta Y así Chox Bebecaster Llegamos al final Del primer vlog Que es la mierda Casi media hora Lo merecía Lo merecía Nos divertimos hablando de eso Si no mi querido Lente y cuatro ojos Ahora soy un lente y cuatro ojos Y más tarde voy a hacer octavo ojos Porque voy a ver octavos Vas a ver ocho Por lo guaja Acabas de estar Cagado Ay Y así terminamos este primer vlog Que choque Así que En el siguiente vlog Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a A criticar Un poquito de cada video Por el rock Desde el uno Hasta el último Que fue el diez Más menos Vamos a criticar En orden Del uno al diez Del uno al diez Para ver como ha subido Cual ha sido su nivel De evolución Entre banda Y volvemos aquí en No, esto no puede pasar Esto no puede pasar Disculpame, pero un error así Con la experiencia que tiene Pedro Galese Gol de Brasil No puede fallar así Everton Mano a mano con Advil La sigue Everton le pegó al arco Gol Gol de Brasil 3 a 0 Por el palo del arquero Señoras y señores Everton Marca ya lo que es Una goleada en el partido En 31 minutos de juego Brasil 3 Perú 0 La tiene Dani Alves Firmino Dani Alves Como en su casa El cuarto de Brasil 4 a 0 El marcador Una anécdota más De este partido Gol de Brasil El quinto William Señoras y señores Cuando estábamos jugando Exactamente El minuto 45 Para Brasil Con las actuaciones De Dick Christie Como Ted Lawson Marla Pennington Hola Tutapita Suma Tutapita Suma Tutapita Suma Y suma Bebecast Y ya estamos en el segundo Bloque de Bebecast Un podcast en donde Todo está permitido Y el humor negro De base en nuestros Microfones La mierda Hacer con chanchazo Y entonces Estamos hablando Del vivo Del vivo por error Del vivo por error Vivo por error Literalmente Todos vivimos por error No ves Y estábamos diciendo Que esta edición Iba a ser la mejor De todas Literal Epic win Rapidín Literal Like Mexi Vergas Y este De verdad Va a estar de puta madre Va a estar de Stokes Como lo estábamos diciendo Va a estar este Slimnot Y va a venir Dualipa Después me están diciendo Por ahí que va a venir también A la mierda Si viene Dualipa No literal Si viene Dualipa Yo llevo un condón No Espera No yo llevo Yo llevo papel higiénico Como mierda Te vas a pajear ahí nomás Claro pues Si hay gente teniendo sexo ahí A mi no me gusta tirar con condón Sorry A mi tampoco Creo que a nadie Nadie Pero No 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 O sea puta Yo Pero yo si me mal viajo O sea cuando A mi me dicen Ponte el condón Yo Oh brother Estamos hablando de Dualipa Dua Lipa Me lleva Solito Solito me lleva a hablar del condón Solito me lleva a hablar del condón Yo no puedo Pero si a mi me dicen Ponte el condón Yo Me mal viajo Me mal viajo Me voy del telo Me voy del telo Que ella apague el Que se quede a dormir ahí Bueno choc Ah Vivo el rock Si te digo Cachero Si pues Y este Va a venir este Dualipa Ya va a venir Destrox Y Slipknot Y entonces Nosotros pensamos Que va a ser el mejor headliner Sin huevadas De Todos los anteriores videos Que habían Habido Que han Habido por haber Habido si por haber Habido si por haber Y entonces Ahorita mismo Para no ser la más larga Como mi pene Vamos a Chiquito No vamos a Chico Vamos a Iniciar desde el Primer view Por rock Que fue en Plaza Norte Creo A la mierda Literalmente desde ahí Vamos a empezar En la cochera En la cochera De Plaza Norte Literal huevón En la cochera No es joda En la cochera de mi tío En la cochera de mi viejo Ahí está el señor de pizanueva El gordito pizanata Que limpia Al que toca En la zumbul Al que toca abajo En 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 esa orquesta de mierda Este Cumbial Stars El que toca abajo En Cumbial Stars ¿Han escuchado Cumbial Stars? Ya van a ver un tío ahí Todo cagado Con su cara llena de huecos Ya El mismo Lo mandaron a Plaza Norte Para que cuide el carro Y se puso a armar El escenario Chiquito nomás Chiquito nomás Para que entren Siete bandas fueron Entonces ¿Cuándo fue esa tocada? La primera tocada Chucha Ahí empezaron con dos escenarios estelares Como pendejos Sí Sí porque se estaba poniendo de moda esa mierda Esa vaina creo Vamos a hablar Vamos a comparar Desde el nuevo pro rock uno Hasta el último Literal ¿Dónde fue huevón? Ahí dice huevón Plaza Norte grandazo Ya sé pero en qué parte No si fue En la cochera En la cochera En la cochera es enorme No la cochera es grandazo Es así como Es un mall Es Plaza Norte La cochera es enorme Aquí se vea Aquí se ve Tampoco grande Había VIP todavía VIP y general Sí Como el general Bueno Dame tu cosita Ay ay Dame tu cosita Ay ay Vecas Vecas Entonces Vamos a hablar Primero y empezamos Vivo por el rock uno Esto fue en el año 2013 Sábado 25 de mayo Desde las 2 de la tarde Chucha ¿Dónde? En Plaza Norte Como ya lo dije En la cochera Ahí En la cochera Desalojaron a todos los carros La gente que estaba ahí Y se pusieron a armar su escenario Pues no Oye si yo quería Y si yo tenía Un trabajo pendiente Y tenía mi carro Mi camión No tenías que estacionar al frente Nomás En la cochera del frente Donde dice playa 24 horas ahí Claro Pues chau ¿Sino dónde? Porque si no pasa el chino por ahí Te vienes en el chino nomás Si escucharon bien Si tienen los oídos finos Audífonos Super Stone Son un pedo Van a escuchar que me tiré una flatulencia A lo Shrek Así que pido mis disculpas A la mierda No voy a pedir nada Son normas ¡Tutapita! ¡Suma! ¡Cállate huevón! A nadie le importa eso A mí sí Al final voy a hablar de eso Ya bueno Sí Entonces ¿Cuáles fueron las bandas, Chuck? Las primeras bandas A ver Primero Para este evento Cada banda tenía que llevar sus equipos Porque estaban ¡A la mierda! Si huele a cagada Huele a tu pedo Pero no huele feo Huele como que a guardado Es que mi ropa está guardada Huele a ropa Bueno, Chuck Es que te comento Es que esta tarde me estuve con el chino Y nos fuimos a Punto Azul A comer un cevichazo Ya Y este Ya pues el chino me Luego te cuento eso Luego te cuento eso Es mentira, ¿no? Sí Bueno, ¿qué bandas estuvieron en este primer vivo por el rock? Desde abajo Estaban Puras bandas peruanas Eso sí Puras bandas peruanas Estuvieron Estado de sitio Estado de sitio De la nada Emergency más Blanket Yo no lo conozco Sorry Gaia Gaia, Bandón Sería el asesino Contracorriente Psicosis Ni voz ni voto Inyector Inyector se me hace una buena banda Sí Tiene su pesazo, obvio Te reviento Sí Dolores, delirio Daniel F Leucemia Sí, o sea, el toque no me tocó Tocó Daniel Ahora sí me voy al costado Cucho, madre Daniel Leucemia acá Al toque no más Después tocó Los jóvenes de Río Amén Los jóvenes Mar de Copas Para quedarse dormido Y la mejor banda del Perú Hecha y derecha Vicious También, aparte de esa Líbido Líbido De Salim Vera El líbido de Salim Vera Porque hay que corregir Hay dos El de Toño y de Salim Ahí está El cachú El cabre ese Sí, porque en la foto Sale el Salim Pehuevón Sí, sal ¿Qué? Ah Ese fue el primer video Para el Rock Un Ayacucho No lo recuerdo No lo recuerdo O sea, sí recuerdo Que fue el evento Se me habrá pasado así No sé cuánto habrá Soda la entrada Ahí dice 25 soles No, literal no dice 29 soles la VIP Y 19 la general ¿Por qué así no sigue hasta ahorita? Va a ver Sleep Not 29 soles Así está Puta A la mierda A la mierda Estados Unidos está Cagando Y bueno, seguimos con la segunda Ahora, vivo por el Rock 2 ¿Quién subió el Rock 2? Ya, eso no es las mismas Las mismas Solamente que aumentaron Algunas bandas de más abajo ¿No? Como Ego 6 voltios Este Pelo Pelo Madueño Juan Iván Iván Fajardo Fajardo De la nada De la nada Ego Campo de Almas Bandita Ese trémolo De Tacna Estado de Sitio ¿Ya estaba antes? Espérate, trémolo no es de Tacna No, si es de Tacna ¿Tremol es de Tacna? Sí Los Mujarras A los Mujarras Con ese huevón O los Mujarras De Pajado De Mentiras De una canción nomás Igual que Igual que Frágil ¿Fragil? ¿Quién es Frágil? Frágil, ven Los que tocan este Avenida Larco El único frágil que se pone Es Anthony Cuando empieza a hablar De Jaspin Bueno Estaba de Sitio Está, ya Eso fue el vivo por el Rock 2 Vamos ahora al vivo por el Rock 3 Choc Ya estamos llegando Poco a poco Poco a poco Estamos subiendo la marea Vivo por el Rock 3 Espérate, esto fue más acá Estamos en otros eventitos Estoy haciendo click Ya saben, pueden buscarnos En BBCast Como En Instagram Voy buscando pues Instagram Arroba BBCast Oficial Facebook BBCast Facebook BBCast En Youtube BBCast BBCast Así sencillo nomás Y Pueden poner cualquier hashtag En cualquier red BBCast Arroba BBCast Y ya estamos Arroba digo hashtag BBCast Y lo leemos nosotros más menos Vivo por el Rock 3 Llegamos al vivo por el Rock 3 3, 3, 3, 4, 4, 4 El otro año fue 2014 El toque nomás Rata Blanca No, digo que fue el toque nomás Ay chucha Esta si subió el precio ya Ya subió el precio Más menos Estuvo 49 soles Solamente hubo una sola Un solo escenario Un solo Claro Pero hubo una sola Para gente Y hubo un solo general Un general Eso choc Esos lentes te hacen más smart Creo que si No me veo más Más ecosystem Sí, 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 sí 49 solamente general Y aquí Hay que agradecer bastante Porque fue la primera vez En que Se adherió Una banda Extranjera Estamos hablando De Raúl Romero Raúl Romero Como sabemos Raúl Romero Es de Ecuador Y él está No, mentira Es Rata Blanca Rata Blanca Ya se agregó a Rata Blanca En este evento Ahí la gente Estaba apoyando un poquito Sí, la gente ya dijo Estaba feliz Juancito Juancito el Rocker Arroba Juancito el Rocker Estaba diciendo Uy, está Rata Blanca Ya vamos ya El Hada y el Mago Así, así, así Así estaba No, pero con su pulgar Así, así No, el Juan se equivocaba Hasta los 17 años Hacía así A los 18 Conoció a su amigo Que se llamaba Pedro Pedro el Blacker Y le dijo Es así, huevón Pedro el Blacker Más posero Y ya llegó Rata Blanca Choc Literal Llegó Rata Blanca Y como que ya empezó A subir del level Ya Pero bueno Y los mismos Y quienes estaban antes Lo mismo que le dijimos Hace rato La misma mierda Mar de copas Libido Amén Río Lo que yo no entiendo Gente Es porque Gaia No está Sin huevadas A mí me gusta mucho más Gaia Que estas Vanitas Chiquitito Y está el último Gaia debería estar Por mar de copas Porque literal Todos me van a odiar Pero yo siempre te lo digo Choc Mar de corpas Mar de corpas Mar de copas Es una banda Para dormirse Para jatear Cuento si Es bien Romántico No sé Bien soft Y tienen un par de canciones Yo escucho la pandereta Nomás Ya estoy De verdad No lo pasa Una vez fui a la farmacia Y le dije Señor no puedo dormir Tiene clonas de pan No pero tengo el Zuna De mar de copas Puta Mar Me compré 6 Me compré 6 en flak Y me jateé todo el día Tanto que al día siguiente Llegué tarde de trabajo Y puta Búscalo en Spotify Zuna mar de copas No pero yo quiero dormir No quiero tener pesadillas Ni vomitar No pues tampoco Pendejo Una anécdota Con Mar de copas Estamos destruyendo A pobre huicho Este No sé en qué evento fue En donde Tocaron los headliners Día del rock peruano creo Headliners tocaron A las 2 y así Y a las 2 de la mañana Pusieron a Mar de copas Tomaron una foto Desde arriba Totalmente estaban 16 personas Para ser bueno Estaba un pelado huasca Que estaba peleándose Con el pesero Estaba La flaca de un pata La flaca del bajista Y estaba este Su pata Le estaba mirando el culo Pata Había un pata Todo pasrulo Y estaba este La camarera Que estaba quedando Jata en la puerta Y en esa foto Que tomó un dron creo De Mar de copas Tocando a las 2 de la mañana No había nadie Nadie Más bien había cola Pero para la salida Para irse Sin huevadas Había cola para irse Mientras tocaba Mar de copas Sin huevadas No tocaba Mar de copas No joda No joda Yo lo vi Encima en facebook Hubo como una pendejada Puto Recién vamos en el vivo Por el rock 3 Choc Sigamos 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 A ver Pero bandasa Mar de copas Mar de copas Bandasa También Caras de mierda Vivo por el rock 4 Choc Llegamos al 4 Llegamos con el tri Otra banda que me llega Al pincho Puta madre Esta fue el sábado 13 de diciembre En el parque de la exposición Ya el precio estuvo 60 lucas Más o menos Subieron 10 soles Soles más Literal Este Fue el mismo año 2014 Solamente que esta vez fue en diciembre Ah pero la preventa estaba La preventa es 60 59 lucas Si Bueno Bueno ya el pincho ¿Cuánto habrá estado normalmente? 90 No menos creo Esa es no preventa Preventa claro Bueno ya está Aquí ya empezaron a agregar Más bandas extranjeras Acá se agregaron 4 Literal 4 Si 4 bandas Choc ¿Quién informa esas 4? Choc El tri de México Órale mi cuate Prende la grabadora Esa hueva que dice siempre Prende el televisor vieja Que estoy tirándome a Cipriani A Cipriani Jorge González de los prisioneros Vino solo luego Desde Chile Desde Chile Ya lo conocemos Panda Panda que me empila A mi me empila Me empila a quien no le empila Panda más o menos Hay varias gente que no le empila Llega el pincho Si Y bueno otra vez Rata Blanca Ya están Ya aparecen Vilma Palma Los bonos Ya otra vez acá Rata Blanca ¿De dónde se mueve Vilma Palma? Argentina También Argentina también Si Esas son las que cantan El vampiro ¿No? ¿Es vampiro? Vilma Palma y vampiro Vampiro se llama imbécil ¿Qué vampiro? Yo estoy diciendo ¿Qué canción es vampiro? En mi mente estaba Ahora Así calor No el disco 3920 Es bien paja ¿Un Banfo? Si De Vilma Palma Si A mi me agrada como mierda Si no que es muy repetitivo ya Ya está muy comido en el Perú Bueno tocando en Arequipa Siempre Creo que cada sábado Sin huevadas En Guaral también toca más dicho Y más abajo Los de siempre Los de siempre Ya está Líbido Más copas Romero ya Ah Romero ya está Ahí estamos Vándame Cara de Abba Feo 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 Y así Romero Ahora nos vamos Espérate El Vivo por el Rock está arriba El 5 ¿Qué fue el loco? El Vivo por el Rock 5 Chocs Llegamos al Vivo por el Rock 5 Espérate Vamos a abrir esto En un enlace nuevo Ya aquí Ya la cagué ya Ya desde aquí Empecé Empezamos a ir Esto fue en el Estadio Nacional ¿Cierto? Ya aquí empezamos a ir ya Ya aquí Este es el Vivo por el Rock Al cual si asistimos Más o menos No, no, no A este no Sí, a este fue Porque vino Mago de Oz Y yo me acuerdo que vino Mago de Oz Y O no Ah no, 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 no No, nosotros empezamos a ir a el Alisson Marcos Este fue Estadio Nacional No, a este no Sí, pero como estaba Mago de Oz Ya Bueno, aquí ya agregaron 6 bandas No, 8 9 No, 8 8 bandas Estoy mascado 8 bandas internacionales Que literalmente fueron Espérate, esto fue el 23 de mayo del 2000 ¿15? Más o menos ¿Dónde dice? No sé, pero si el otro fue en el 2014 Fue en el 2015 Pero recuerda que hay dos Dos Vivo No, hay dos por año Ya pues, por eso No, pero el otro fue en diciembre Así que este ya quedaron No lo van a hacer al día siguiente Gil Manzano Árbitro español Este pata está trauma Ahí está con el fútbol Lit Número 5 Ya vieron 8 ¿Quiénes fueron esos 8? Desde abajo Desde abajo Don Teta ¿Bandon? A mí me gusta Tengo algo de Pepe Que era de Panda, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? No, no, no Es colombiano Porque yo cuando Te juro, la primera vez que escuché Si es colombiano Pero la primera vez que lo escuché Parecía que era Era Pepe Parece De repente la cara se parece Pero no, no, no Bueno, después Los Auténticos Decadentes Una banda chonguera A mí no me agrada Porque no la he escuchado Y aparte no me gustan Las bandas chonguera ¿Dónde son chilenas, creo? Es Argentina Argentina P.O.D. A mí me gusta bastante P.O.D. Solamente conozco una que otra canción Es un tipo con más melodía Ah, son de Estados Unidos Sí, de Estados Unidos son Incluso creo Que son cristianos Creo No, no, no Si estoy equivocado me la corrigen Es que se te desgarró de duda Vamos a ver, Choc P.O.D. Les voy En vez de has escrito O.D.O.D.D. Les voy cantando Mientras Choc va buscando Qué género hace P.O.D. Les voy a cantar una canción Esa canción se llama We are, we are The Jaws of the nation We are, we are, we are Ya lo sacaron The Jaws of the nation Ya ves, mete al cristiano Te dije, Choc Literal ¿Dónde te llaman? Sí, creo que es Claudish Bueno P.O.D. Después, ¿qué más estuvo, Choc? Bill Ma' Palma E' Vampires Ya, llegó Bill Ma' Palma Empezamos Mago de Hostia, España Ahí se empiló La primera, ¿no? La primera es genial Y la primera, como siempre, empila La primera es chévere Y... Panda Esperate, Panda es uno en el cuatro Sí, sí, ya vino Ahí, entonces Panda otra vez Y arriba se podría decir como que Headliners Lo más bravo Molotov y la ley Molotov chévere Molotov sí chévere La ley, yo sé que sí Sí, eh La ley, ah, yo me acuerdo que Tengo una anécdota, ¿no? ¿Cuál? Contigo cuando empezó a tocar la ley, creo Son chilenos, ¿no? Sí Que... Me hubiera empezado a tocar la ley Nosotros nos sentábamos automáticamente A beber cerveza Y este... Me acuerdo que... Ah, en el otro En el seis, dices Sí, en el seis No, no, en el siete En el siete Ya, ya, ya Vino otra vez Ajá ¿Qué fue? Y el pato empezó a decir Sí, nosotros tenemos trayectoria Y tú te cagaste y dijiste Puta, como... Tienes como quince discos Y nosotros cagándonos de risa Sentados ahí sin hacer una mierda Ya, de que tenían quince discos Estábamos ahí esperando otro pata afuera, ¿no? Sí Fumando Paul Mol Fumando Paul Mol, literal De treinta céntimos el pucho Literal Esto nos falta el respeto para el artista, budón O sea, no saber de que estás tocando una banda ahí De puta madre con quince discos Que las que has adorado en la música Sentados tomándonos fotos al costado del baño Costado del baño con tira Dizal Con linda caca Todo azul Y ese fue el Viewport Rock 5 Babycasters Ahora, estamos llegando ya Oficionado por Cristal y Británico Y Vittel, huevón Vittel ¿O es Vittel llegar a otros países? No Después tenemos que contar qué pasó ya ¿Sabías que ya no soy Vittel? ¿Qué? Ahora soy Entel Power ¿Por qué? Entel Power Ya, te voy a contar que hay cosas, Choc Ok, Choc Entonces El Viewport Rock 6 Uy, esta sí se pone buena Aquí sí fuimos Aquí empezamos a ir Aquí fuimos ¿La primera vez que tú ibas también? Esta fue en diciembre del 2015 Brother, te he preguntado Octubre del 2015 No te distraigas, Pichoc Espérate, espérate Me está hablando Lucero para decirme De que ya iba a salir Anda contando esto Pero fue la primera vez que fuiste Sí, fuimos los dos juntos Entonces fuimos justamente los dos juntos Justitos Fuimos a este Viewport Rock Ya de ahí empezamos a ir ya más seguido Y vinieron las bandas Collective Soul Que son más o menos Yo no sé qué es la verdad Es un granch rock Ya, nunca lo he escuchado No lo he escuchado Ni me suena más o menos Más o menos Enanitos Verdes Es una buena banda Pero yo no paso tanto Se me queda atorada en la garganta Como la pija de Yunis Zoom 41 Zoom 41 Bacán La posamos piola Molotov otra vez El Tri Panda Rata Blanca Mago de Oz Hood Bastant Bacán A mí se me empiló Un culo Bueno, ya le respondí Y Valderramas Eso sí tampoco he escuchado No, tampoco Y han habido más bandas pendejas Los Cafres Un culo Muchas bandas internacionales Sí, sepultura tu Brasil También Ala, sí, sepultura ¿Te acuerdas? Lo de sepultura Ese día Hay que contar Hay que contar Ya está Ya está más o menos ¿Pero cuándo vamos? No, Sion Lo tenemos que ver Si no nos cortan la pinga A la mierda Bueno Vamos a hacerlo rápido Chocar Ya, este ¿Qué cosa? ¿La anécdota? Oye, no había un culo De bandas internacionales Oye, sí Aquí la mayoría Creo que eran internacionales Quizá No de tan Ahí enormemente Arriba ¿No? Pero Sí, no había un culo De bandas Vinieron Los Cafres Hot One A la mierda ¿Qué es Dread Marí? Dread Marí Es Las que cantan Ness Marí Y ahora está Junto a mí Y te hablo Sin tu amor Es la banda Favorita de Messi Literal Literal Le gusta siempre Esa hueá Bueno Aquí fuimos Y hemos tenido Aquí hubo una anécdota Bien pendeja Con el shock Estábamos los dos Y yo recuerdo De que Hoy ¿Cómo te perdiste? ¿Verdad? ¿Cómo me perdí? ¿Para qué fui? Ah, fui al baño En el escenario de Chabelo Si creo que tú te fuiste al baño Y no volviste nunca Hijo de puta Me dejaste ahí ¿Qué me imaginas? Puta madre Concha sumar Bueno Ya, sí Te dejé en el baño Porque estaba mal el estómago Creo Y después Te fuiste a la mierda Huevón Regresaste a la jato No Es que no tenía celular Ya Y no podía ni llamarte Yo No podía llamarte Y ya Pero ¿Qué tenemos en la cabeza? Que yo Te tenías tú en la cabeza Huevón Pero ¿Por qué no me dijiste Oye, pero huevón No tienes celular? O me hubieras acompañado En todo caso Te ibas al baño Huevón ¿Cómo no ibas a volver? Estaba yo ahí ¿Qué iba a hacer? ¿Pero dónde estabas? Porque tanta gente Puta Fue una locura Entonces Yo supongo que tú me habrás buscado Y no me habrás encontrado Y por eso te fuiste Creo que está más fumadazo En ese momento Es fácil Porque había un montón Así que después le hablo a tu hermana Y le digo Oye, Renzo Renzo ya está viniendo Creo No, o Renzo ya está acá Ah, yo llamé mi casa Claro Te llamé Ah, te quería llamar por un público Ah, pero no había señal Nada Hasta salí todavía Porque se podía salir Y volver a entrar Sí, claro, claro Bueno Y puta ya Así que puta dije Este concha suma Te busqué como loco Y ya no te encontré Vomité Me cago Vomité Y me puse mal Y después Tuve que volver a tu jato Y ahí En taxi Puta Gastar como micro Me han cobrado 30 lucas 40 lucas del taxi Literal Y ya pues ahí estuvimos Fuimos a tu cuarto Y te pusiste a jugar dota Y yo a dormir Esa época era Estamos en el 6 Vamos a adelantar lo más rápido Porque tenemos que salir ya muy pronto Más menos Este es el video por el rock Puta, lo malo es que no ponen Dunk and Do Dunk and Do Este es el 7 Claro que es el 7 Donde también fuimos Choc Dunk and Do Reencuentro Aquí sí Tengo que decir que vino una bandaza Que sí nos motivó a mí ¿Cuál, weón? Limp Bizkit En donde el Choc Estuvo bailando como loco Yo me loqueé Y había un pata que volteé Y me estaba mirando Con cara de querer matarme Y recuerdo que cuando tocó Limp Bizkit Yo estaba así todo Locadazo Y de la nada Volteé Y tú estabas Bailando el baile De rolling, rolling Con dos gordazos Gringazos Al costo Calatos Dos saltazos Parecían esos De la Universidad de Lima Que es Juan Rajvi Gringos Sin polos Calatos Todos peludos Y el Choc Estaba ahí con ellos Haciendo el paso De rolling, rolling Haciendo una linda Si no saben Cómo es el paso De rolling Pagan en el video De Limp Bizkit Rolling Donde bailan Rolling, 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 rolling Tic, tic, tic Rolling, rolling Eso Y el gol estaba así Bailando ese coche Se me erizaba la piel Babys Bueno Nunca anduve Naritos Verdes Vanilla Ice Una banda que nosotros Criticamos Y Me cae en su cara Cuando tocó Porque me aburrí Al mango La ley nuevamente Ahí fue donde fue Ese chiste De Erasmus Que fue cuando tocaron Nos estábamos ahogando Y no aguantábamos más Que estábamos con un pata Que se llama Que se apellida Cáceda Si Se llama Jorge Y se ahogó literalmente Y se fue a su casa Y le robaron el celular Es literal La verdad, ¿no? Si Asking Alexandria Iba a venir Pero Canceló Y vino Don Teto Ataque 77 Que es un bandón Que lamentablemente Yo no los conocía Yo no los conocía tampoco Yo no los conocía Pero entonces Y después me arrepentí Vámonos al 8 Ahora Michok Ya estamos cerca Y tan cerca de ti Yo encontré Puta Es una Ah no, esa no es una Es un día sin sixo Sin sixo Sí Ese es el 8 Fue el sábado 17 de diciembre Del 2016 Más que literal Y la entrada estuvo A la mierda ¿Cuánto estuvo? ¿Cómo pudo haberse Unido la entrada tanto? Nos hemos salteado eso ¿Cuánto estaba el otro? Qué chucha Dime eso nada más ¿Cuánto estaba el otro? El 8 estaba 159 Campo Sí, campo El más barato 50 lucas Que es gradas Ese es el vivo Por el rock 7 El vivo por el rock 8 Ya estaba 200 200 soles Subió sin campo Y subió a 100 soles Norte Gradas Que es gradas A la mierda Todo para ver a Cranberries Está bien Está bien Obviamente Por eso Todo para ver a Cranberries Que es la banda Headliner Y mejor verla Claro Y mejor verla Antes de que fallezca Porque después murió Literal Después Los abuelosos Cadillacs A mí me va a decirla también Papa Roach Yo creo que El precio Estuvo mucho Quizás 170 Hubiera sido lo justo 30 lucas Para la chela Puede ser Puede ser ¿No? O para el güiro Pero Zoom 41 también Simple Plan Fito Paz Garbage Que es una bandaza también Joga está Scott Scott Stapp Del Crit Bandón ¿Quién es Miguel Mateos? Es un huevón Creo que también Ganda música cristiana Ah El huevón Es el que aquí estudió No, no, no Es otro Es otro No, no me acuerdo Una banda argentina Ya Fito Paz es bien Fito Paz es chévere también Creed Creed es buena Bueno El que ya Está subiendo de nivel ya Creo que es uno Fue uno de los mejores Sí, ya como que ya empezaba No, no Desde antes ya Desde Lean Biscuit Ya empezaba A tener más gente pendeja Más gente grone, crema, cristal Más menos Así que Le faltó de Intigaz Esa gente Vamos a más rápido Más rápido Choc más rápido Dale, dale Llegamos al Vivo por el Rock 9 Este fue el que me arrepentí Porque vendí la entrada Porque me faltaba plata Para ¿Para qué me faltaba? Paltelo Paltelo, digamos Puta Vino con Vino con Vivo por el Rock 9 Esto fue en el 2017 El 29 de abril Desde las 10 de la mañana En el Estadio Nacional Vivo por el Rock 9 12 escenarios estelares Y bajó Bajó, ¿no? Bajó porque estaba en el Nacional Me imagino que fue por eso Sí, pues 159 soles El campo Y 100 soles Las gradas Gradas Y vino Korn Yo no escuchaba Korn En ese momento Así que Puta, lo vendí nomás Las bandas más bravas Fueron Korn Evanescence Molotov ¿Por qué no? Vanilla Ice Cuando yo vi Vanilla Ice Puta, me dio cólera De vuelta De verdad La madera Qué chucha Era para agarrarlo La madera Que venga otra vez Vanilla Ice Ya es como que llega el pincho Nunca anduvo Nunca los he escuchado El trío otra vez El trío otra vez Creo que por este vivo Se emputaron más Sí, sí, sí Creo que sí Creo que sí Es una fusión pendeja, ¿no? Es que Traer al Tri Es que no hay nadie Sí, weón O sea Ya muy repetido Ya Traer a Korn Evanescence Y abajo Toño Jauregui Toño Jauregui Puta madre Y nos estamos olvidando Del Raúl Romero No, te equivocas Choc Korn Raúl Romero abajo No hay que equivocarte Choc Headliner Raúl Romero Headliner, literal Weón Sí, yo creo que por eso Se emputaron más Si bien el precio ha bajado Bueno, agradecemos eso Mira, aquí hay un comentario Que dice Todos dicen que son las mismas bandas Pero el día del concierto Estarán cantando las canciones De esas bandas Sata de hipócritas Sí, hay que darle like Al tarao de Renzo Rivera ¿No? Se va a sorprender Que un huevo le dé like A su comentario de dos años Literal Va a decir Chucha, ¿qué chapas acá? Bueno Se va a mal viajar Pero va a escuchar el BBCast Y va a cambiar la piña BBCast Ahora Vamos a terminar Con este último Vivo por el Rock Que fue en el 2018 Mi manes Generaron una intriga Una campaña de intriga ¿No? Haciendo su Ha cambiado Incluso no ha cambiado Las fuentes Pero se ha cambiado El color Este Intriga Sí Ya le di click A ver si avanza Avanza concha de su madre Dale click Vamos a darle otra vez click No avanza La concha de mi vieja Vamos a darle Un click más Más menos Más menos de más Mucha sumare Ya fue ya Lo cerré Lo voy a abrir otra vez Acá está Ahí estaba Hace rato Este es el último Vivo por el Rock Puta Por la guada Grande No sé Gran tonta El último Ahí está Mejor El último Vivo por el Rock Que fue El 2018 Fue en el 2018 Obviamente En mayo Sábado 19 de mayo Más menos Y fue En el parque No En el parque En el parque En la exposición En este Campo Primer día Primer día Ah fueron dos días Verdad Bueno mejor Mejor si A lo mejor Que traigan bandazas Si eso Si traes más bandas Y bandazas Ahí si Métele sus cuatro días Claro Tiene que haber Headliners Gil de mierda Ve Ya Y fue un día Yo creo que fue el segundo día Fue el Puta 169 Y ya está 170 Estuvieron Y a Pechok ¿Qué le responde esa buena? Diles a todos Habla por el grupo Entonces aquí vinieron Ya bandas Como The Offspring The Offspring buena banda Buena banda de punk rock Residente también Puta que Me gustó Desde ahí empecé a escuchar Más a Residente Literal Que tal conciertazo De verdad Me gustó Eso si fue lo que me gustó Lo que se quejaron demasiado Fue que los escenarios Eran de extremo a extremo Y tú no podías Tú Para ir de un escenario Que estaba muy lejos Tenías que ir a otro Tenías que caminar Literalmente como 5 Un kilómetro Creo Este fue largo ¿No? Porque fue una pista Si fue una pista Y este Había un escenario Más allá Eran 3 escenarios Claro Un escenario en el medio Casi en el medio Y uno más allá Y otro allá O sea Esto fue en la calle Esto fue en la calle En la calle En la calle Cerraron la La concha acústica Del parque de la afición Más menos Tocaron Juanes Para qué bueno A ver Para los bebés Más menos Entonces ¿Qué bandas tocaron En este evento? Ya ya me sonaba The Offspring Residente Ya Estaban bien Estaban bien O sea Juanes me gustó Ya dijiste de que Fueron dos días ¿No? Si No tenemos los datos exactos De quienes tocaron En tal día Y tal otro día Recuerdo que si fue un sábado Y fue al otro sábado Pero aquí no hice No, no, no Ah sí Sábado 19 de mayo Y el sábado 26 de mayo O sea de semana a semana Ah ya sí, sí, sí Cierto Vamos a decir de los que vinieron Se cayó un culo de bandas Eso sí Sí Como mierda de bandas Metieron más Los headliners Los headliners que pondría a decirse Ya lo dijiste Chuck Renzo al Chuck Vamos a buscarlo en Facebook Como Renzo al Chuck Más menos Así está The Offspring Residente Juanes Yo diría Deftons Antes que Juanes Deftons, claro El más bravo Sí Deftons Enrique Bumburi Bumburi Zoe Zoe También Yo sí Primera vez, ¿no? Sí No, ya Zoe venió solo No, pero digo Al Al Lover Rock Sí 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 Bandón Bandón Zoe Y puta Yo sí Si yo iba Era por ellos Recuerdo a Poli Era mi Cheque Idea Muy Muy ¿Qué es eso? Parece un bajo Que su cuerda está Floca Es un 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 instrumento De viento Tarot Imbécil Mongol Alan Walker Otra vez Mágo Dios Y Vilma Palma Ya viven acá Alan Walker Me chupa la pinga No, no lo pitées No, no lo pitées No lo pitées Esa huevada Huevón Y el gran El único The one and only Drake Bell Con sus temas I was gonna No, la firma de sus temas Son una mierda Vino con No empiló nada Vino con Josh O no No, vino con Papa Nichols Puta madre Y una bandaza Que todos los Semos adoraron haber visto Y no es Panda Tampoco es esta Lesana Creo que son su competencia Es la banda emo Por excelencia de Sudamérica Literal Más o menos Kudai Cuánto Cuando cerro le canta Kudai No, claro Ya está Después vino Rata Blanca También Miguel Mateos Otra vez Ataca 77 Buenísimo Charlie Black ¿Quién chucha será Charlie Black? Charlie Black Parece un rapero Conqueado Más abajo Los Cafres Otra vez Porta Que Porta estaba muerto La única canción de Porta Que Manjo Dragon Ball Rap Naruto Rap Y no me acuerdo que más Friki Y ya es de Lucibel ¿Qué chucha es Lucibel? Es una banda argentina Creo colombiana De la tierra Ya se haciéndolo Maño Tampoco Don Teto Río Y bueno Ya y bueno Ya se pasó de vuelta La banda Tributo de Pedro Suárez Vertis Están que lucran Con su nombre El huevón Sin huevadas Ah y Vareto Vareto por ahí También está esa mezclaza Y unos 6 también Acá se han metido Más bandas peruanas Por ejemplo Ah sí ¿Quickson? ¿Quickson de dónde es? Inclusive metieron Artistas Independientes Hasta el momento Que no son tan manlladas En la escena Inclusive son solistas Mujeres Como Galabrie Lala Este Metieron a Artibus También creo Saludos para Artibus Después puedes buscarlo En Instagram Como Artibus Music Facebook Artibus Music En todos lados Artibus Music Bandón Ahora están tocando Creo Este Hazme reír Y bueno Esas fueron las bandas Que tocaron En este último Google Rock 10 Un evento Que quiso imitar Creo que fue Un fiasco ¿No? Este evento Sí Más o menos Por lo que te dije Por lo mismo Que te comenté Que tenías que Caminar Un kilómetro Mala Sí Todo fue mal Mala organización De De eso De poner Extremo 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 Eso Pero por qué No entiendo Mejores lugares Habían Hay que probar Pues dijeron Oye Mucho escenario Mucho estadio Hay que probar En la calle Cerraron la avenida Brasil ¿No? No No estoy seguro Cerraron una pista Y le metieron ahí Todo pendejo Pendejo eres César Ramos Ven para acá te espero Gil huevón Mentira Mentira César Ramos Mentira Necesita ¿Ya para la próxima ¿Puedo tocar? Tengo mi banda Tengo mi banda Y por favor Tainta Panic Oye hay que hacer Nuestros pedidos Ojalá que nos escuche A ver César Yo creo que traigas Panic a este disco Más o menos Ya por favor Tráeme a Arctic Monkeys De vuelta No seas malo Espera Espera Mejor para el último bloque Que son Un minuto No me vas a durar ese Pues no Pero ya Yo creo que debemos Despedernos ya Si no Ya mejor Ya nos despedimos mejor Ya la mierda A ver si iba a durar Una hora más o menos Porque esto es de puta madre A la mierda Que tal beso A ver A tu pedido Yo dije Panic que me dijo César Tráete a Panic Literal La gente la quiera Panic aquí Yo recuerdo que hay una página Incluso que creo Como que quiera Panic Hace mucho tiempo Yo estoy ahí En el grupo Literal Y ahorita están como que locos Para ver si los traes pez Tráete los pez Cagón Ya a ver Y para mi Una petición así Chiquita nada más Tráele Tongue Ya que no estoy más que feliz Sin huevadas Te lo digo en serio Eso si generaría Chévere Quién no quisiera Quién no chonguearía O se cagaría risa Con Letongue De verdad que sí Ahora La pregunta es ¿Se acordará de sus letras El mismo? O le cambiará O dirá cualquier huevada Dirá cualquier huevada ¿Quién más dijiste antes? Arctic No Artibus Arctic Monkey no dijiste Otra vez Para verlos ahora sí Para verlos ahora sí No Pero una banda que sí pueda Que venga O que tú pidas Tú 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 Yo como Lonzo Tú como Rancho Pero tú como Alonzo Pidas este Panic entonces Panic Ahorita voy a pedir más Tengo un poquito más Uno que otro Puta entonces Que traiga A ver algo que no No sea tan Que sea accesible también No hay que pedir tanto Hay que pedir huevo Que no tiene plata Seguro Trae Mars Volta Aunque ya no están ya No Ante más que Pero creo que tiene una banda Trae a Rodríguez López Puta que traiga a Rodríguez No creo que traiga así huevo Tiene que traer más Él trae más conocidas Conocidas Pero O sea Mañadasas Mañadasas Foo Fighters Pero que gusten Ah Foo Fighters Por ejemplo Este Yo quisiera que traigas a O a Jack White Que traiga a Jack White Ya vino ya Ah no 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 vino Jack White estaría bien Estaría bien para Solo Solo Este Si se puede Stripes Creo que Creo que estaría bien Que traigas a Arc of Fire Si Creo que ya vino Si ya vino Si ya vino Ya otra vez Si fácil te aceptan huevón Si Y te ganarías un culo de gente Fácil te aceptan Este Trae King Gizzard Oye que sería que traiga King Gizzard De verdad Eh También Por qué no te traes a Por qué no te traes a Tu mamá Calata Que más Puta bandas así Yo te pediría Slayer Mega Metallica Pero O sea Te sería muy tranca Slayer puede ser A la justa Has podido traer Destrocks Y le has metido tanta Pendejada Para traer Destrocks Está bien Más o menos Slayer Porque no Creo que si te aceptan No Primero Ya sabes Primero pones a tocar Raúl Romero Y Slayer Ya está Se arma el tono Y que si Remar de copas Ya Listo para dormir Listo para dormir Y te queda Jata En el stand Volbeat Amo Volbeat Este Misfits se acepta fácil Porque está en nada ahorita Misfits ¿Qué es Misfits? Green Day No 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 Igual que Easy Deasy También No Si Ni cagando Easy deasy Puta Es legendaria Como Metallica Hay que poner un arroto Que no me da un topcito De bandas buenas Que traiga Mews aparte El que Mews Ya va a venir ya Pero igual que lo traiga No Está bien ya Ya está bien Está bien ya Huevón Yo quiero que me escuche Lo vi Top bandas de rock Guns of Roses Pero ya no está Ya Baby Reborder Ah no pero ya no Puta puras muertas Puras bandas muertas Me salen Si Jack Savage Iron Maiden The Clash The Clash Y viene solo también Motley Crude Si está tocando No sé si están tocando Puede ser también Ya que me traiga Linkin Park Y muero muerto Muero muerto Puta no Hay puras bandas muertas No me salen The Stroke salió A The Stroke Ya bandas Puta Bandas que la gente te pida O sea Yo creo que tienes que leer Los comentarios Cesar Ramos En tu página de Facebook La web ¿Por qué no lo hace? Si lo hace Sino que él hace todo lo posible Si Pero que quite Eso si Quita las nacionales Eso si No las quites Pero No metas muchas Mete calidad Mete calidad Antes de Antes de comercial De que Que seas bandas comerciales Mete calidad Si que no traigan muchas Turistas calidad Gaia es mucha calidad Si Este Hay más bandas Que son calidad Este M2H Es una banda que es Hip Hop Rock Más menos Me han dateado De ellos Y es una banda de calidad Muy buena Campo de Almas Incluso Un estadio grande Si Y por eso Tienen que tocar así Que más Que más Puta madre Hay tantas bandas Trae Kandaku Kandaku nunca ha tocado We The Lion Creo que no ha tocado hasta ahora En ningún evento tuyo Sería muy bueno Que los traiga así De verdad Siendo en serio Que toque Que traiga un artista pop También Pero banda Dila Dila Mari 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 Cherry Pop Mari Cherry Pop Sería chévere Sería chévere Que traer esa ona Te llena escenarios Como sea Porque es una La música que haces Es bien Bien pendeja Bien bailable Bien bailable Bien este Bailable y disfrutable Disfruta y tiene sus cosas Literal Bueno Bueno Choc Ya pues Hasta aquí ¿No? Hasta aquí el programa De hoy De Brickcast Esperemos que les haya gustado Porque de verdad Fue muy paja Nos ha gustado bastante Hablar de eso Cuando hablamos de música Nos explayamos bien Y nos mojamos Y es por eso Que nos pasamos tanto Si sin huevas Así que antes de irnos Rapidísimo Ya sabes BBcast Arroba BBcast oficial En Instagram BBcast en Facebook BBcast en Youtube Yo soy Alonso ¿Vas a tocar? ¿Qué? ¿Vas a tocar? Si, si, si Dale, dale Eso Eso es lo que te iba Iba a ir por la guitarra Incluso Creo que está Creo que está desarrotada Dame la así Yo la toco así Para Vivo por el Rock ¿No? Vivo por el Rock Eh, yo soy Este va a aparecer César César Ramos César Ramos Ya, está bien Está bien Eh, esperemos que les haya gustado Este, este Este programa Nosotros Ya nos despedimos Porque tenemos que hacer algo rápido Hoy es sábado Y sabes que los sábados Nos desmadramos Sin más que decir Y esperando de que El Vivo por el Rock Sea un éxito Y I put my fingers into my eyes ¿Ya? ¿Ya está ya? Ya, más menos El Choc está ahí Le va a dedicar una canción A César Ramos Otra vez Yo soy Alonso de la Torre Me puede buscar en Instagram Como Alonso el B Y Renzo el Choc en Instagram Y Renzo el B Para los amigos Renzo el Choc en Instagram Nos despedimos Y nos vemos en el próximo episodio Chau, chau Bes Una canción a A lo Bob Dylan Chau, chau Estaba yo Yo pensé Yo pensé Luego recurrí Tuve Y me hacía dormir Me aburrían Me aburrían Me aburrían Y luego me pensaban Día lupa Para cojearme feliz Luego pensé un poco Y dije Slim not va a venir Entonces César Ramos Déjate de huevadas Y por favor Trae algo Que valga la pelada Porque yo sé que tú César Ramos Vas a llegar muy lejos Y para que llegues lejos Tienes que traer Headliners Bandas, bandas grandes Y cuando no Traigas bandas grandes Es que vas a sufrir Es que vas a sufrir El video me llega Al pincho Mar de copas Mar de copas With the lion With the lion se salva Ataque 67 No lo escuchaba Pero me gustaría escucharlo Es Argentina A la firme Quinchu Chávez Este concierto de mierda Concierto de mierda